... Ávila sigue siendo la provincia de Castilla y León con la tasa de paro más alta, casi un 19%. Eso sí, según los datos de la encuesta de población activa correspondientes al segundo trimestre del año. El desempleo bajó en 1.700 personas respecto al mismo periodo del año anterior. 14.700 abulenses siguen sin tener trabajo. Muy buenas tardes Ávila y Provencia. ¿Cómo están? Es jueves 27 de julio y a esta hora ya lo saben, la información llega aquí, a la 8 Ávila. Vamos con titulares. 14.000 abulenses. Cámara de Comercio, Junta de Semana Santa y diversas cofradías han estado presentes en la lectura del dictamen aprobado hoy en el consistorio. Intensa, por tanto, la actividad municipal en este jueves en el que ese acuerdo se aprobaba en Junta de Gobierno, aunque no ha sido el único. La entrada al Ayuntamiento, tal y como la conocemos, será historia dentro de unos meses. Salen a licitación las obras de eliminación de barreras arquitectónicas e intervención en el edificio, con un presupuesto de más de 219.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de cinco meses. La Diputación sacará a licitación la adjudicación de un nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio, por un valor de 26 millones de euros. Se trata del segundo contrato de más cuantía de los que gestiona la institución provincial y su expediente ha visto luz verde hoy en un pleno extraordinario. En el que también, por ciento, se aprobaba el reglamento del Centro Residencial Infanta, Selena y Cristina. Pero eso se lo contaremos después, en una jornada en la que tampoco falta el deporte. El Real Ávila cae en su primer amistoso de pretemporada en el trofeo Ciudad de Ávila. Fue en la tarde de ayer, ante la gimnástica segoviana, por 2 a 1. Eso sí, el técnico saca conclusiones positivas a pesar del resultado de este choque. Sobre todo a nivel defensivo, que nos ha hecho trabajar bastante. Es cuando más podemos sacar, pero bueno, te digo que es un partido interesante de segunda B. Estamos pocos días entrenando y saca buenas conclusiones. También en lo deportivo viajaremos por Europa de mano de nuestros tenistas. Paula Arias se encuentra en Suiza, disputando el Campeonato de Europa Juvenil Sub-18. Mientras, Daniel Rincón está en la República Checa, haciendo lo propio con el Sub-14. De enseguida les contamos cómo va su participación en estos torneos. Es la imagen de esta jornada de jueves 27 de julio. Cielo poco nuboso despejado y temperaturas que suben. Hemos visto cómo la mínima registrada hoy en la capital ha sido de 15 grados. La máxima a la una del mediodía ya superaba los 29. En la provincia, a esa misma hora, en Candeleda, a punto estaba el mercurio de marcar 35 grados. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido en este jueves. Ávila sigue siendo la provincia de Castilla y León con la tasa de paro más alta. Son datos del segundo trimestre del año relativos a la encuesta de población activa que hoy publica el INE. La tasa de desempleo en nuestra provincia es de casi un 19%, frente al 14,5% de media regional. Eso sí, en el lado positivo el paro bajó un 5% si lo comparamos con el primer trimestre de 2017, con 800 parados menos. El descenso es de un 10% si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, con 1.700 desempleados menos. En este momento, 14.700 personas siguen sin tener trabajo en nuestra provincia. Temas vinculados al empleo, a la empresa en nuestra capital. Esta mañana se ha procedido a la firma del acta de replanteo para el inicio de las obras del polígono de las hervencias. Tras ello, los firmantes acudían al terreno para conocer in situ la rehabilitación que se va a llevar a cabo. Tras la firma del acuerdo, daba inicio la primera fase de las obras de rehabilitación. Una rehabilitación que cuenta con un presupuesto de 962.000 euros, que va a tener un plazo de ejecución de ocho meses y que se va a actuar en cuatro calles de este polígono de las hervencias que nos encontramos. Las calles Río Eresma, Río Esla, Río Pomar y Jorge Ruiz de Santallana. La creación de nuevas aceras con 3.500 metros cuadrados de adoquín, asfaltado de 10.100 metros cuadrados y, por supuesto, una nueva canalización de agua. Una excavación, sustituir la tubería que hay de Uralita antigua y sustituirla por una nueva. Es un proceso un poco lento, pero vamos, que está programado en los 3.500 metros lineales y se irá haciendo por fases. Una intervención que, desde el polígono de las hervencias, considera muy necesaria. Esta infraestructura tan escasa que estaba, como el tema de las aguas, que se va a poner al día, el tema de la fibra óptica, todo va a ser un desarrollo importante a que las empresas que están sigan estando y que, por supuesto, puedan venir más. El presidente de CONFAE, Juan Saborido, ha valorado muy positivamente el hecho de que las obras las realice una unión temporal de empresas abulense. Mientras, desde CONFAE se achaca el retraso en el proyecto a la administración. Ha habido mucho retraso en la obra, pero ya sabéis que uno de los problemas que chocamos es cuando la administración se pone en funcionamiento, tiene sus pasos que dar. Evidentemente es un concurso, donde hay un concurso en muchísimas empresas, donde ha habido que ver el concurso con tiempo y con delicadeza hasta adjudicarlo. Entonces, claro, sabéis que la administración tiene unos tiempos. A otras empresas nos hubiera gustado haber empezado la obra cuando llegó el millón de euros, ¿verdad? Alcalde nos hubiera encantado, pero no ha podido ser. Respecto a los problemas sobre una hipotética continuidad presupuestaria para las fases 2 y 3 del proyecto, desde CONFAE han admitido que no se puede garantizar su continuidad, aunque sí, afirma Juan Saborido, que trabajarán para ello. Y hablamos ahora de otros trabajos, las obras de eliminación de barreras arquitectónicas en el Ayuntamiento de Ávila que salen a licitación. Así se ha probado hoy en Junta de Gobierno Local antes del paro en Veraniego. La entrada al Ayuntamiento, tal y como la conocemos, será historia dentro de unos meses. El motivo es que ya han salido a licitación las obras de eliminación de barreras arquitectónicas e intervención del edificio. Un proyecto de difícil elaboración, aseguran, al tratarse de un espacio del siglo XIX. Que la casa grande sea totalmente accesible en todas las dependencias, fundamentalmente, que utilizan los ciudadanos, como puede ser el registro, que ahora sí lo es, pero mediante rampas, y lo que pretendemos es que sea algo mucho más moderno, insisto, mucho más accesible, con carácter universal. No solo se trata de eliminación de barreras, sino también de señalización, de información y adaptada a todas las personas. El presupuesto total es de 219.480 euros, de los cuales 60.000 se ejecutarán en este 2017 y el resto al próximo año. Además, se contará con la opinión de los expertos, como la organización ONCE, para lograr una renovación total del acceso. El plazo de ejecución, los técnicos lo han valorado en torno a cinco meses, pero también piden que sea flexible, puesto que hay que compatibilizar esas obras con la vida municipal, que es bastante agitada. Respecto a otros temas, se han dado los pasos para la futura venta de una parcela municipal de 5.000 metros cuadrados, situada en el Cordel de las Moruchas, con un valor de 450.000 euros masiva. Asimismo, en el apartado de contratación, se ha adjudicado el suministro de señalización vertical 2017 a la empresa Proyectos Integrales de Balizamiento, mientras que la horizontal corresponde a Teba Señal S.A. También se ha adjudicado el contrato del Servicio de Mantenimiento de Jardines en la zona norte a la empresa Prensávila por un importe de 32.000 euros. Se han aprobado del mismo modo los pliegos para la licitación del contrato para la demolición de un muro en las tenerías judías, una acción complementaria que supera los 73.000 euros. Por último, en materia de empleo, se contratará a dos personas con discapacidad a jornada completa por un periodo de tres meses. Y respecto a los programas mixtos, se pide ayuda al Servicio Público de Empleo para uno que tendrá a 13 personas un año empleadas y otro a 7 durante seis meses. Mañana se celebra en el consistorio el debate sobre el estado de la ciudad, una cita que, según la portavoz del equipo de gobierno, se afronta con valentía por parte del mismo, frente a las valoraciones de otros grupos políticos. Para lo que estamos aquí, fundamentalmente el equipo de gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de gobernar esta ciudad y de tomar las decisiones, aunque en este caso sea siempre con la búsqueda de apoyos, tratando las críticas como algo constructivo para mejorar la ciudad y mejorar la vida de nuestros ciudadanos, que es lo que debemos hacer. Pero volvemos ahora a la Junta de Gobierno Local, donde esta mañana también se aprobaba un acuerdo para solicitar que las vacaciones de Semana Santa coincidan con la misma. La solicitud se hará llegar hasta la Consejería de Educación, la dirección provincial de esta materia y el Consejo Escolar Municipal. Ayuntamiento, Confa y Cámara de Comercio, Junta de Semana Santa y diversas cofradías han estado presentes en la lectura del dictamen aprobado por la Junta de Gobierno Local, una petición que solicitará a la Junta de Castilla y León que las vacaciones de Semana Santa coincidan con la celebración de la misma. Atendiendo de esta manera a la demanda social existente, a la conciliación de la vida familiar y laboral y a la creación de empleo vinculado a esta celebración. Desde la Junta de Semana Santa de Ávila agradecen esta iniciativa del Ayuntamiento, tras afirmar que durante cinco años sus peticiones a la Administración Regional no han encontrado respuesta. Si bien este año se han reunido con el Consejero de Educación, los encuentros han sido infructuosos. La propuesta de las juntas de Semana Santa consistía en que los días lunes y martes santos sean vacacionales, en lugar de otros de final de curso. Pero en esta reunión lo único que nos dijo es que él, palabras textuales, no se iba a bajar los pantalones con nadie, que eso estaba totalmente decidido y que él no iba a cambiar nada. También veían con buenos ojos la implantación del calendario escolar 2018-2019 para este curso. Una medida que, en palabras de Juan Saborido, presidente de CONFAES, sería fundamental para el sector empresarial. Pero ahora mismo está en el momento más importante, en el momento más álgido, más fuerte y en el momento que está trayendo muchísimo turismo. No podemos bajar en el concepto del trabajo que han hecho las cofradías de poner la Semana Santa de Ávila en valor, el que pueda correr un peligro simplemente por este problema de las vacaciones. Desde la Junta de Semana Santa afirman que llevarán a cabo fuertes medidas si las vacaciones escolares no se adecúan a la Semana de Pasión, aunque según su presidente en funciones confían poco en el acuerdo con el consejero de Educación. Y ya en Crónica Política, hoy Ciudadanos ha pedido también en Junta de Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de las fiestas de verano. En concreto, su petición forma parte de la labor fiscalizadora de Ciudadanos como oposición para que se certifique ese grado de cumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de los festejos estivales. Marco Antonio Serrano, portavoz de la formación Naranja, señala que en aras de la transparencia el equipo de gobierno debería efectuar este tipo de controles de forma rutinaria para garantizar el cumplimiento de los contratos que se adjudican a empresas externas con el fin de dar un mejor servicio público a la ciudadanía. Paliar los daños producidos por la sequía y el pedrisco en los cultivos de nuestra provincia. Con ese objetivo, en la tarde de ayer, el director de producción agropecuaria de la Junta de Castilla y León visitaba la sede del Partido Popular. Lo hacía para explicar a los alcaldes el plan financiero aprobado por la Junta de Castilla y León y el Ministerio para el periodo 2017-2022. Tras los problemas en los cultivos por culpa de la sequía y el granizo, el gobierno nacional y regional ponen en marcha medidas de ayuda para los afectados del campo. Entre ellas está el ahorro por pago de tributos. Una disminución del IRPF de cara a la próxima anualidad. También una bonificación en los cánones, sobre todo en la zona que tiene regadío, por ejemplo, que pueda afectar aquí en la provincia de Vila. Sobre todo en la zona de las cogotas, en la moraña. Y con ello los agricultores se pueden ahorrar un tercio de las tributaciones que hacen al IRPF. Pero los trabajadores del campo también se podrán acoger a un aplazamiento de 12 meses en cuanto a sus obligaciones con la seguridad social. Por otro lado están los préstamos preferenciales bonificados. El condicionante es que tienen que tener un seguro agrario y así obtener una bonificación del 100% de los intereses de dichos préstamos. Hay tres modelos. 40.000 euros, cinco años y uno de carencia. Y 80.000 euros para sectores que necesitan una mayor reconversión. A la primera semana de agosto ya estén disponibles una nueva modalidad que sería de 60.000 euros, cinco años de amortización y dos años de carencia para casi todos los sectores que se han visto afectados por la sequía. En otro ámbito, 7.800 posibles beneficiarios de nuestra provincia podrían adherirse a partir del 16 de octubre al anticipo de las ayudas de la PAC. Para los ganaderos de extensivo se pone en marcha con solicitud hasta el 21 de agosto la medida de los puntos de agua. Son subvenciones al 50% de inversiones fundamentalmente en charcas, abrevaderos, instalaciones, también en cisternas móviles o suministros de agua hasta un máximo de 4.000 euros por explotación. Precisamente Avila es una de las provincias de la comunidad que más solicitudes ha presentado para estas subvenciones, en concreto 91. Pero cerramos ese repaso a la crónica política de mano del Partido Socialista y su diputado Pedro Muñoz. Este ha valorado la previsión del Consejo de Ministros de aprobar mañana las condiciones en las que el Estado se hará cargo de las nueve autopistas de pago sometidas a liquidación. Muñoz lamenta que el Gobierno no contemple la eliminación del peaje a Vila Madrid. De este modo, el diputado abulense ha afeado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que siga alastrando a nuestra provincia con un peaje y ahora invierta hasta 6.000 millones para nacionalizar de modo temporal unas infraestructuras ruinosas. Se lo contábamos ya en titulares. La Diputación sacará a licitación un nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio por un valor aproximado de 26 millones de euros. Se trata del segundo de más cuantía de aquellos que gestiona la institución provincial y ha visto luz verde su expediente hoy en un pleno extraordinario. Un pleno extraordinario en el que en primer lugar se ha votado la urgencia de la sesión con el rechazo de trato ciudadano. Ha sido también esta formación la única que ha votado en contra del expediente de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Principalmente por el motivo de que en un contrato tan importante en cuanto a cantidad y tan importante en el servicio que se ofrece consideramos que no puede valorarse solo por el precio de la adjudicación y el precio de la baja. Pero tras ser aprobado en pleno, el contrato del servicio saldrá a licitación ya que ha sido la empresa concesionaria actual la que ha comunicado su intención de no prorrogar su prestación del mismo. Por otra parte, el Pleno Extraordinario de la Diputación ha aprobado también con la abstención de PSOE y Ciudadanos y el voto en contra de trato el reglamento del Centro Residencial Infanta, Selena y Cristina para su exposición pública durante un periodo de 30 días. Esta se realiza a raíz de una sentencia del TSJ de Castilla y León que estimó un recurso interpuesto por trato ciudadano contra el acuerdo del Pleno del 30 de mayo. Entendemos que igualmente en esa denuncia hay dos motivos más que en los que el Tribunal no ha entrado y por el cual condicionamos nuestro voto en contra ya que seguimos entendiendo que en el texto del reglamento se le quitan funciones o se le, digamos, se minosvaloran las funciones del director del centro en favor de la jefa de servicio de área. El expediente tendrá que ser después estudiado en las comisiones informativas correspondientes y será en ese momento cuando el Grupo Socialista plantee las alegaciones que estime conveniente al documento inicial. Por eso, a la espera del debate y todas las aportaciones, ahora nos vamos a abstener hasta que el documento sea firme. En la comisión yo ya manifesté que me abstenía en la votación del documento dado que estaba ya en trámites judiciales y había habido una sentencia, aunque no están conformes con la totalidad y me parece que esto ya, de momento, si esto se aprueba, no va a ninguna comisión. Entonces, yo sigo manteniendo mi voto de abstención. Ayer mismo en la comisión de familia se dictaminó y por mayoría de todos los grupos consideró que se debería trasladar a pleno. Hoy en el pleno ha salido aprobado por mayoría también de los grupos y por lo tanto, bueno, pues quedamos a expensar de que el Grupo Trato Ciudadano, igual que cualquier otro vecino, cualquier otro interesado, puede hacer las alegaciones pertinentes a través de este plazo de exposición pública. El servicio de ayuda a domicilio saldrá a licitación por un periodo de dos años y la posibilidad de prorrogarlo otros dos más con un presupuesto anual de 6 millones y medio de euros, hasta un total de 26 en el conjunto de cuatro años. Se trata del segundo contrato de mayor cuantía de los que gestiona la Diputación, tras el de conservación de carreteras. Estamos hablando de que necesita una publicación especial, una publicación en el diario de la Unión Europea, lo que conlleva que hay unos plazos y por lo tanto hemos tenido que convocar un pleno extraordinario de carácter urgente para cumplir con esas condiciones. El tipo de licitación del contrato será de 16 euros hora, IVA incluido, una cuantía superior a los 14 euros actuales. Va a repercutir positivamente en la provincia porque, lógicamente, las horas que se están pagando a las personas que dan este servicio de ayuda a domicilio van a ser unas horas pagadas mucho mejor probablemente. En este momento, el servicio de ayuda a domicilio atiende a 1.600 usuarios en la provincia. Pueden estar todos los usuarios tranquilos, la Diputación Provincial va a garantizar la asistencia de ayuda a domicilio a todos los ciudadanos, así que, por lo tanto, pueden estar tranquilos. El servicio, por tanto, está asegurado, teniendo en cuenta que la empresa actual tiene contrato hasta final de año y está obligada a seguir prestándolo hasta que haya un nuevo adjudicatario. La colaboración entre administraciones se hace patente en muchos ámbitos, uno de ellos, el empleo. Como ejemplo, el programa Mixto, que ha llegado hasta Chamartín, financiado por la Junta de Castilla y León y promovido por la Diputación. Durante nueve meses, cinco personas desempleadas de Chamartín han participado en el programa Mixto, financiado por la Junta y promovido por la Diputación, Turismo Sierra Moraña, formación teórico-práctica encaminada a fomentar e impulsar el turismo de esta zona y, fundamentalmente, facilitar la inserción en el mercado laboral de los participantes. De hecho, una de ellas ya tiene trabajo. De eso se trata, no de estar durante un tiempo simplemente desarrollando un programa de formación o empleo, sino que esa inserción laboral se produzca como creo que se va a producir. Para que estas personas estén preparadas para trabajar en cualquier momento, en cualquier oficina de turismo, en cualquier punto de información y puedan dar a conocer nuestra provincia y todo el valor que tiene la provincia. En este caso se han invertido más de 57.000 euros, pero Chamartín es solo un ejemplo. Once proyectos en total, de los cuales se han concluido seis, un alto grado de empleabilidad de los alumnos, un beneficio también para la zona donde se desarrollan estos proyectos. Agradecer que se hiciera el curso de turismo y esperar que haya ido bien, estén contentos los alumnos. Y mirando al futuro, hasta el 8 de agosto está abierto el plazo para los nuevos proyectos del programa dual, de cara a los ayuntamientos o la diputación. Por eso aseguran que volverán a colaborar para hacer más talleres. Abrimos la segunda parte de este tiempo de noticias. Como decimos, seguimos mirando al medio rural y en concreto al municipio de San Juan del Olmo. Este sábado celebra sus primeras jornadas de arqueoturismo, donde se mostrará, por ejemplo, la necrópolis de la Coba, uno de los yacimientos más importantes de la península ibérica de la arqueología alto medieval. Actividades que tienen como objetivo concienciar de la importancia de los recursos turísticos de la zona. Además, a partir del 1 de agosto, comienza el Agosto Activo, un programa de citas culturales, lúdicas y deportivas que tendrá lugar durante todo el mes y entre las que destacan el tercer concierto a la luz de las velas y la carrera popular. Ya tenemos nuestra carrera popular, también creo que es la quinta carrera popular, que cada vez participan más gente. Y en este caso, sí que hemos querido darle un talante más solidario. Queremos que toda la gente que se inscriba aporte un kilo solidario de comida para el Banco de Alimentos de Ávila. Yacimientos como este, como el de la Coba, certifican a nivel arqueológico la existencia de población entre eso, el siglo VIII y el siglo XI de nuestra era. Y antes de abrir tiempo de deportes, un apunte que nos lleva hasta la Universidad Católica de Ávila. Se lo hemos contado esta semana, ya ha llenado el grado de enfermería, pero a ello se suma que también el 90% de las plazas de fisioterapia están adjudicadas en esa segunda asignación de plazas y con el fin de confirmar la matrícula a los estudiantes que ya han realizado la solicitud de admisión y la preinscripción. También dentro de la actualidad de esta universidad, les contamos que el Ministerio del Interior ha reconocido el máster en Ciencias de la Seguridad de la UCAB para futuros inspectores como título habilitante para jefes y directores de seguridad. La firma que ha tenido lugar entre la rectora de la Universidad, María del Rosario Saeyuguero, y el comisario jefe de la Brigada de Inspección e Investigación de la Unidad Central de Seguridad Privada, Javier Galván, fue precedida de una visita a la Escuela de Policía para confirmar el seguimiento del contrato de enseñanza de la escala ejecutiva. Es momento ahora para el deporte. La primera prueba del Real Ávila en esta pretemporada se salda con derrota, aunque el resultado fue lo de menos. La gimnástica segoviana se llevaba por 1 a 2 ante el conjunto encarnado el trofeo Ciudad de Ávila, un choque en el que además debutó la última incorporación. Era un clásico distinto al estar en pretemporada, pero un Real Ávila segoviana siempre tiene su aliciente. En esta ocasión, al ver por primera vez y tras pocos entrenamientos, a los de César Jiménez en acción. En la primera parte, pocas ocasiones para los locales que tenían enfrente a un rival potente que se ponía 0-2 en el marcador antes del descanso. Aún así, se sacan aspectos positivos. Sobre todo a nivel defensivo, que nos han hecho trabajar bastante, es cuando más podemos sacar, pero bueno, es un partido interesante de segunda B, digamos pocos días entrenando y saca buenas conclusiones. En la segunda mitad, prácticamente otro equipo. Nueve cambios y mejores sensaciones. Estreno goleador de Raúl con un tanto sensacional. También hubo tiempo para ver a la última incorporación. Isa, lateral derecho senegalés de 17 años, con el que prácticamente se cierra la plantilla, teniendo en cuenta que Perdi puede salir cedido. Algo que valoran también los rivales. Con los retoques que han hecho, entiendo que porque esta ciudad lo merece, el equipo debería de intentar aspirar a estar en los puestos de arriba, pero bueno, al final, eso se consigue ganando partidos, sumando puntos y, bueno, a mí es una ciudad que creo que siempre ha tenido buen gusto por el fútbol y les deseo lo mejor. 1-2 final y el trofeo Ciudad de Ávila que se lo lleva el conjunto de Segovia. Eso sí, lo recibía de manos del alcalde, el abulense Chema. Ahora viajamos por Europa, de mano de nuestros tenistas, Paula Arias y Daniel Rincón. Empezamos con Paula Arias, que se encuentra en Cluster, Suiza, disputando el Campeonato de Europa Juvenil Sub-18. La abulense ha caído en segunda ronda frente a la letona Marsiquevica, en tres sets, 6-3, 4-6 y 7-6. No obstante, continúa la competición para ella en el cuadro de dobles junto a Guiomar Maristani. Por su parte, en individual, Daniel Rincón también caía en segunda ronda. Mientras que en dobles, junto a Carlos Alcaraz, luchan dentro del Campeonato de Europa Sub-14, que se está celebrando en Moss, República Checa, por meterse en los cuartos de final. Para ello, se medirán a una pareja de serbios, tras ganar anteriormente, a dos representantes búlgaros por 6-1 y 6-2. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas entre los 34 grados de máxima y los 17 de mínima en el norte de La Moraña. 33 grados alcanzará el mercurio en Maello. La capital abulense, con cielos despejados, variará entre los 32 y 16 grados. En la zona de Barco y Piedraíta, temperaturas algo más suaves y ausencia de nubes en sus cielos. Hoyos del Espino marcará las mínimas de nuestro repaso, donde el termómetro solo subirá hasta los 28 grados. La Andalucía de Ávila volverá a marcar las máximas, 36 grados en Candeleda y 35 en Arenas, Sotillo y Ladrada. Cielo despejado en la zona del Valle del Alberche y Tierra de Pinares. Temperaturas en ascenso que variarán entre los 35 grados de máxima en Cebreros y los 16 de Burgondo, Navaluenga o Navalperal de Pinares. Como señalábamos, para el día de mañana, la capital abulense contará con cielos totalmente despejados durante toda la jornada. El mercurio variará entre los 32 grados de máxima y los 16 de mínima. Para los próximos días, temperaturas en ligero descenso, hasta alcanzar los 29 grados el lunes. Jornada en la que contaremos con cielos parcialmente nublados. Jugas con el tiempo como es habitual. Nosotros nos vamos. Pásenlo bien. Música 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 Música